¡Muchas gracias! Y de malito, buenas noches. Los micrófonos de Beto Sachinito. Buenas noches, maestros Juancos del Centro. Buenas noches a la familia Solano. ¿Dónde está la familia Solano? Buenas noches. Si bien es cierto, el día de hoy conmemoramos el primer añito de su sensible fallecimiento de Papito Rondón Solano, ¿verdad? Y bueno, es un momento, yo sé que es difícil, doloroso. Al mismo tiempo también sabemos que él se encuentra en un lugar muy especial donde Dios ya lo tiene a su lado. Y nos quedamos con todos los recuerdos bonitos que compartimos en vida. Y eso es lo más bonito de la vida, tenerlo siempre en nuestra mente y en nuestro corazóncito, ¿verdad? Me acompaño con tres presentes. Tres presentes bien fuertes, por favor, antes de empezar a recordarlo, contando el cariño y el amor del mundo. Papito Rondón Solano. ¡Presente! ¡Rondón Solano! ¡Presente! ¡Rondón Solano! ¡Presente! Siempre en nuestros corazones y en nuestra mente. Vamos a empezar cantando esta linda canción que dice mi casita. Así es, amigos. Buenas, ¿cómo están? Hoy estamos en un año de fallecimiento del señor Rondón Solano. Mi gallina Benito, hoy desde Lima. Recordar es volver a vivir. Porque recordar es volver a vivir. ¡A te beijar! Vamos, vamos del centro a Bainán y a gozar. Ahora sí. Ven a ir a saber si no nos dicen. ¿Dónde está el señor Rondón Solano? ¿Dónde está el señor Rondón Solano? ¿Dónde está el señor Portaco? ¿Dónde están los corazones creditos? ¿Dónde están los corazones desempiaditos? ¿Dónde está el señor eh arrow? ¿Dónde está el señor no? Ahí está el señor. Por un corazoncito A ver, vamos a regalarle las palmas Bien fortes a Gina Benito A la Internacional Esas palmas que se escuchan todos de mi tarde Ay, gracias Gracias por el cariño, gracias Vamos a cantar esta linda canción ¿Dónde están los varones? A ver, los varones ¿Dónde están? No los veo ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? Siempre pides Salud, salud Vamos Mi casita, tú solo estás sabiendo Tanto lo que hemos vivido Espero que no te hables Vamos Ahora cantamos Dice Dice No los veo ¿Dónde están los varones? No los veo ¿Dónde están los varones? No los veo No los veo Esa sí. Pero sí me dijo para mí, que abrigo este corazón para mí. Pero ahora te pido que nunca le cuentes a nadie todo lo que nos va con tu voz. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud. ¡Gracias! 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 Rosentís Montes La Yanicita Cotera Gracias, gracias Tomás No puede ser Pero aún así, como seguimos floreciendo, verdad. Así que ¡salud! Y lo brindamos todo a la familia, ¡salud Ruso! ahora cantamos, cantamos, vamos ahora cantamos, cantamos cantamos, cantamos cantamos, cantamos cantamos, cantamos aquí está Brunito Bruno, saludos desde Estados Unidos me dice gracias, gracias para Belta Cerrón desde Ventanilla Gina canta bonito, nadie tuvo la culpa yo misma me dice me vi Santos te queda muy bien con este vestido la amiga china con este vestido la amiga china con este vestido la amiga china Un saludo. Ahí están los vasos llenos. Dice, vamos chicas. Vamos. Dice, vamos chicas. Dice, vamos chicas. Vamos chicas. Báilate, báilate. Dice, vamos chicas. Báilate, báilate. ¡Gracias! ¡Gracias! En San Juan de Cucho. Aidee Pérez, Condeso también. Un saludo especial para Roxana Barra. Para Lizbetsita Villafuerte. Dice, ¿dónde estarás mamá? He escuchado bien. Habla bonito. Vamos con Guayla, ¿sí? ¿Dónde está la linda gente de Huacabelica? La linda gente huacabelicana, cosita delicada. ¡Salud, mami! ¡Vamos, ruso! ¡Mucha! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A ver, sigamos brindando! ¡A ver, dónde están las personas que están tomando el día de hoy! ¡A ver, chiquito! ¡Dónde están los varones! ¡No han venido los varones! ¡La familia Solano! ¡Dónde están! ¡Ahí están! ¡Salud, salud! ¡Que la vida solo es una! ¡Aquí estamos, Gina! ¡Aquí estamos todos los cerveceros! ¡Por siempre huacainos! ¡Chupanderos, como siempre! ¡¿Cómo? ¡Vamos ahí! ¡Cantamos un salido huayna, Sandra, baila para gozar! ¡Vamos! ¡Y son mero está muy feo! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos! ¡Cantamos un salido huayna, Sandra, baila para gozar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! Aquí hay algo bonito que quisiera... A ver, compartir con ustedes, ¿no? El día de hoy, quizás... Ahí está Rebeca Seguerra Ramón, desde la Oroya. ¡Gracias, Mami! ¡Gracias! A pesar del dolor tan inmenso que podemos sentir en el corazón. Yo... Tengo una mamita, una hermosa madre, que hoy también te cansa en paz. Recién va exactamente 10 meses. En junio cumple también un añito, mi mamita está ahí en el cielo. Y es difícil seguir adelante sin ella, sin su compañía. Pero... Cuando río, cuando bailo, cuando canto, me recuerdo de ella y... Yo la conozco muy bien y digo, ¿no? Ella, yo sé que estás feliz a verme así. Pero cuando yo estoy llorando y me quiero derrumbar, yo pienso que ella también lloraría. Entonces, por eso digo, ¿no? El Ramito Rondón Solano también. Yo sé que quiere verles felices y contentos. Si bien el cierro todos, vamos por ese mismo camino. Pero, hoy bailemos en su nombre, porque yo sé que él quiere vernos felices y contentos, ¿sí? Ahora vamos a cantarle esta canción que dice, justamente habla de eso. ¿Dónde están? Dios mío, ¿por qué ellos te lo dicen más a la persona más buena? Y hoy solamente les extrañamos tanto con el corazón. Vamos. Ahí está Gatito FC, me hizo un saludo para la familia Flores, Cóngora, en Zapayanga. Gracias, Gatito. Mariluz y Parraguirre también me hizo un saludo para mi papito Adrián y Parraguirre. Rojas borramos a Huancayo. Ahí está, gracias, gracias. La vida es una gran bendición que hay que disfrutarla a cada momento, a cada instante. Así que hoy bailamos, cantamos y tomamos nuestra cervecita. Vamos ahí. También es solar. Zapatayanga. Y hoy en esto me trae yo que llene,кие es bien Gracias, gracias, gracias. No te puse a mi amor que a dest ships named. Dios mío, ¿qué tal de esa reacción que dejó María? ¿A gente pensó el día que mi contrato solo esa pinta de mi Hermoso? El señor de rabatán, sé, tus manos a bailar soledadur, yo te voy a dejar, y lo tienes que murder, ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 Me parece que ya se cansaron ¿Se cansaron? ¡Jaja! ¡Pata, guapa! ¡Gracias! hay que gozar mamá, hay que gozar a ver mami salud, donde está mi vaso quien me ha robado mi vaso ahí está el santuario ahí está el santuario ahora si, hay una canción que voy a dedicarle con todo el cariño a los hijos, a los familiares la familia Solano a ver todos tenemos un celular, verdad esa agenda guardada, el número de papito rondón está para Sina García, me dice saludos desde Estados Unidos Yuta, bendiciones gracias, Sina por el cariño, Gina Benito hoy estamos en Lima junto a la gran orquesta los guapos del centro de Bruno Román y donde están los amigos, Gina Benito donde están las mujeres cerveceras salud, salud Rondón, Solano, Mendoza así es, hoy estamos en la gran mejor dicho disculpen, disculpen en el gran mejor dicho en el en el un año de fallecimiento del señor Rondón Solano voy a disculparme grandes recuerdos la mamita de verdad que chica yo pensé que era su esposa ay un hijo es el dono más grande es el dono más grande mita Florencia por eso vamos con esta canción llamada al cielo para ti Rondón Solano Mendoza en el cielo vamos ahí está Edith nos vemos se Ring Jalen 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 kill I Fue la cintura Vamos Victoria Fue la cintura que trae a mi coche a su alma, que lleva a mi belleza, que es tu cuerpo. Así se baila, zapatadito nomás. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vino Florencia! De la sierra de la noche a sus naciones, rodando su lana. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vaya, zapatadito nomás. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están las mujeres? Cintura, cadera, cintura, cadera De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Gána, gána, léjate En la cabeza de mi cintura En el mundo me voy a tomar En el mundo me voy a tomar En el mundo me voy a tomar En la cabeza de mi celular ¡Cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Cintura, cadera, 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 cadera! ¿De dónde? Aquí en el piqui. ¿Qué voy? ¿Qué pasa? Vamos, vamos a bailar. Ahora sí, ¿dónde está el chico más alegre? Aparte de ti, paliza, de los guapos. Vamos a bailar porque la vida solo es una. Esta linda canción dice que ayer te vi con una. Ahora te veo con otra. ¿Qué pasó contigo? Para todos los... ¿Cómo te jugas, Chani? Ya no me recuerdo, ya no olvido. Iba a hacer un chiste, no olvido. Vamos, 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 vamos del centro. Y vamos. Los sugar daddy. Los sugar daddy. Vamos, sugar daddy. Vamos, china. Vamos, china. Vamos, china. Nos Hum, china. Vamos, china. Vamos, china. Vamos, china. ¡Golante mi boca! ¡Decirme, no está el que estoy! ¡Que en la natura eres tú! ¡Golante esa tanda de mi pelo! ¡Segurante mi boca! 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 ¡Golante mi boca! ¡Segurante 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 mi boca! ¡Oye! ¡Uy! ¡Candidados! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Dale, vos! ¡Vamos, chicas! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Yo soy Lee García. Hola, mami. Hola. Ahí está. Olguita. Rona. Rones. Desde Cañeta. Gracias. Aidee Pérez. Un saludo para Irata Condeso, que está en el cielo de parte de su hija. Aidee Pérez con ustedes. Ahí está, mami. Saludos, mamá. Saludos, saludos. 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 Mami, santiaguitos, carranditas, reggaeton, salsa. Ahí está mi gran amiga Marleny Pérez, mami. ¿Cómo estás? Gracias, mami. Mami, ya estamos en Ate, en la carretera central, en el... Uy, losito. Si no me equivoco, es el local Los Molinos, creo. Para los que lees el osito. El osito. El osito. Salud, salud. El osito. El osito. Yo soy Elie García. No hay chela, no hay chela para mí. Las chicas solteras. Ya no me quiere dar ni un vasito. Una, dos, contaditas. ¿Dónde estarán ustedes casadas, pero felices? Casadas, pero felices. Ahí está. Ahí está todo. Las divorciadas. Divorciadas, aquí, aquí. Las viudas, viudas, viudas. Las mujeres solteras son solteras porque queremos ser libres e independientes, ¿sí o no? Pero los varones, ellos son por vicios y pregosos. Ricardo Zurichaki. Ahí está. Un saludo para la familia Zurichaki por Guayucachi, me dice. Ahí está. Para Marleni. Y nos preparamos para bailar. A ver, señora Marleni. Sí, estaba la publicación en la página de China. Para Rosita Yauri también, me dice, por Tayamarca, madame. Vamos a bailar y lo sabe. A ver. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están las familias Solano? Solano, Solano. Ahí está la familia Solano. Ahí están los Santiago. Aunque saco largo, pero feliciorno, papá. ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Bailamos! 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 Todas las familias. ¡Bailamos! Es que no bailes porque no se va a bailar. Ya quieren ver a las mujeres. A ver, chicas. Una botita sensual. Una botita sensual. Una botita sensual. ¿Qué pasa con las mujeres? Una botita sensual. Una botita sensual. Una botita sensual. Una botita sensual. Yo salí el 9 de julio, entonces somos en Chongos Bajo. Lila Lilia también para Reinalda Macha. Para las mujeres lucradoras. ¡Garreras! ¡Miraciones chiquitos! ¡Salud, salud! ¡Salud, Gina! ¡Dicen! ¡Yo me disfruto de mi corazón de madera! ¡Que no me lo quiera! 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 Mujeres, luchadores y en ruedas Más que tome la mamita, me parece mentosa A ver mamá, chicas Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, una botecilla Tienes de cuarta, arriba Mujeres, una botecilla 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso sí! 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 ¡ uphold 2020! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Bueno, me hice un saludo muy especial para Madgalena de la Orolla. Listo, 50 fotos. No, 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 se acabó ya la batería. No hay batería. Ah, ¿qué? ¿También estás haciendo caso? ¿Estás haciendo caso? Esta Silvia me hizo un saludo desde Lima. Gracias, Silvia. Bueno, amigos, hoy estamos conmemorando, ¿no? El un año de fallecimiento del señor Rondón Solano. Con toda su linda familia presente aquí. Bueno, las fotitas de recuerdo. Ahí está, chicos. Gracias, gracias. Bueno, no sé si volveremos, pero a ver. Muchas gracias, muchas gracias. Tomándose las respectivas fotitos de recuerdo. Así es, mami. Así es, hoy estamos en Ate, en la carretera central. Gracias, 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 Marleni. Bueno, amigos. Por el momento me despido, pero a ver. No sé si volveremos. Pero gracias, gracias.